...precios de las flores para más detalles sobre este tema. Yerco Guevara desde el Cementerio General, adelante. Estamos en el Paseo de las Flores, estamos con el Director de Protección y Defensa al Consumidor del Municipio para que nos pueda brindar detalles ya sobre la lista de precios de las flores que se tiene para los diferentes camposanos. Así es, hoy día hemos hecho la presentación de toda la lista de todos los que son las flores que normalmente en estas fechas se presentan. Entonces, hoy día en la mañana hemos hecho la presentación y hoy día estamos procediendo a la colocación en los diferentes cementerios. Estamos también con el Jefe para que nos pueda brindar detalles de protección y defensa al consumidor. Ya sobre los precios, si podemos leerlos, por favor, para que la población lo tome en cuenta. Ya las características de la lista de los precios son las siguientes. El ramo popular, la unidad 10 boliviano, la rosa de importación, la unidad 5 boliviano, la docena 50, rosas locales 3 boliviano, la docena 35, gladiolos de La Paz, unidad 6 boliviano, docena 50, gladiolos de Cochabamba, la unidad 5 bolivianos, docena 50, claveles de Cochabamba, 3 bolivianos, 35 la docena, clavelines de Cochabamba, 3 bolivianos la unidad, la docena 35, los crisantes por exportación, la unidad 3, la docena 35, astromelias, la unidad 3, la docena 30, los crisantes pompón, la unidad 4, la docena 35, girasoles 5, la docena 50, los cartuchos, la unidad 3, la docena 50, la ilusión baby, la marro, la unidad 35, las gérveras de exportación, la unidad 10, la docena 100, gérveras locales, la unidad 8, la docena 80, y ilusión Cochabamba, la unidad 50. Bien, entonces con respecto, director, ya toda la lista, ¿qué pasa con aquellos que incumplan? ¿Pueden hacer algún tipo de reclamo en los campos santos? Bueno, la verdad que nosotros vamos a estar con todo el personal desplegado en todos los campos santos, cementerios de la ciudad, son 22 cementerios que tenemos municipales, en los cuales vamos a tener el departamento nuestro y la guardia municipal permanentemente en ellos, entonces cualquier problema que exista en un cobro con exceso, nos denuncien a las personas que van a estar ahí con su chaleco o a la guardia municipal, y en el momento nosotros procederemos al decomiso de estas flores, de esta gente que está vendiendo en precios que tienen fuera de norma. Muchísimas gracias, entonces ya se ha presentado oficialmente la lista de los precios, ya de las flores en los diferentes cementerios, para que puedan tomarlo en cuenta la gente que va a asistir en estos días.